¡Hola Cochoplatillas! ¿Qué tal estáis? Jonathan más Tamara igual a Martina Bueno pues, hoy es viernes 7 de agosto y no es un viernes cualquiera, no es un viernes típico en el que voy a comer a casa de mis abuelos porque Jonathan trabaja todo el día No, hoy es nuestro aniversario Hoy hacemos 5 años de los que empezamos ese día a salir juntos hasta las 7 y media de la tarde en realidad no hacemos 5 años pero bueno, el caso es que yo estoy súper feliz y lo bueno es que cada día estamos mejor, más enamorados, más todo así que me pongo tonta ¿Cuántos años hacemos? 5 años ¿Por el crew train? No pega Jonathan ¿5 has dicho? No, ha dicho 5 años así rápido ¿Pero cuántos años? 5 años Vamos a casa de... una farola Vamos a casa de mis abuelos a dejar a Martina nos da un poquito de pena, sí que es verdad pero desde que tuvimos a Martina durante estos 8 meses y medio nunca No, pero nunca hemos dejado a Martina para irnos así a hacer algo tú y yo cuando fuimos la última vez fuimos por temas así de YouTube y la otra vez fue porque tuvimos una boda solo la hemos dejado en esas dos ocasiones pero nunca ha sido realmente para irnos al cine o irnos a cenar por ahí o darnos un día para nosotros vaya Sí, sí Así que nos da un poquito de venida pero bueno, es nuestro aniversario lo tenemos que celebrar de alguna manera este año lo vamos a celebrar un poquito low cost, por así decirlo porque tenemos bastantes gastos así que no pueden ser como otros años que era un derroche de amor y nada, pues eso, vamos a dejarlo con mis abuelitos y nos vamos a ir a comer por ahí y al cine y a ver alguna tienda aunque no pegaremos mucho y nada, pues eso es lo que vamos a hacer Dedícame unas palabras de amor Te quiero Oh, batería descargada Take your time, fall in line, someday It's hard to win, hard to pin, one day I look out for you To soothe the way the blues in your eyes Estamos en el Prima que hemos venido a ver si veíamos algo de ropa para Jonathan y yo la verdad es que hace mucho que no nos compramos ropa Jonathan y yo con la Pequi y eso siempre miramos para ella así que hoy aprovechando que hemos venido solos pues decimos pues ya nos podemos probar las cosas a gusto y sin jaleo y sin ir para arriba y para abajo deprisa y corriendo así que no he visto muchas cosas la verdad, sinceramente no he visto muchas cosas que me hayan gustado solo este vestido así que me lo voy a probar y ahora me veis como me queda bueno, pues ya lo he probado no sé, creo que me sienta bien porque para ser así de tubo, ceñido y tal no me hace mucha tripa ni así un cuerpo raro de botijo no sé la verdad es que me gusta como me sienta y la verdad es que vale 10 euritos que está bastante baratito bastante bien mirad como me queda por detrás lo veis aquí ya me diréis vosotras que opináis si os gusta, ¿no? la piedra vence a tijera nos encanta FNAC como siempre veis en nuestros vídeos dos de cada tres vídeos sale a FNAC o Tiger es que hay tantas cosas y ahora a mí mira que al principio no me gustaba mucho de Vivan de Ori para no decir nada pero sí que es verdad que los últimos capítulos que estaba viendo de Vivan me estaban empezando a gustar bastante quiero empezar a ver el juego de tronos quiero empezar a ver el juego de tronos por alguna extraña razón porque los vemos así malamente no encontramos juego de tronos nos pone archivo no encontrado no sale en inglés papapá todo el rollo porque los vemos malamente malamente o sea ya sabéis entendéis, ¿no? que no lo vemos buenoamente y estamos ahora viendo Breaking Bad Breaking Bad Breaking Bad Breaking Bad Breaking Bad ¡Ay! hemos comprado unas cositas a Martí pero no nos lo vamos a hacer ¿por qué? porque se tienen que chingar bueno, luego lo enseño tenemos que coger un CD de canto de New Fans sí, porque es que mi abuelo bueno, pues eso así que estamos aquí en Afnac estamos mirando porque es que nos encanta Afnac, y encima mi abuelo nos ha encargado comprar un disco para su pájaro para que canten mejor a mi abuelo le gusta criar pájaros, le encantan los animales tenemos tortugas varias tortugas de diferentes tipos clases especies tenemos pájaros que ya habéis visto, hay mi perrita y antes tenía muchas más cosas, un loro muchísimas y nada, les enseño a cantar cantan la cucaracha y ese tipo de cosas y pues le gustan se aficionan a ello y me encanta, así que me ha pedido que busquen Afnac a ver si hay cantos para pájaros así que eso y estoy viendo a ver si veo algún cuento que me guste, que me llame la atención para Martina por aquí es que tantos tan monos no es así porque no es así es así no es así bueno Es su pelota Pero con... Pero con bolas entre medias ¿No? Sí, lo único que no las metáis estas pelotas No las metáis ni en las babajillas como me dijo la de la tienda ni para desesterilizarlas porque la queme. Y a Knack las venden más chulis, nos seguimos en Knack y quiero comprarme esta agenda de Mr. Wonderful que es súper chula y encima es bastante grande entonces los días es por cada página en un día. Me viene genial para organizarme en todo, en mi día a día, en Youtube y en todo. Me gusta. Me la quiero comprar pero empiezo en septiembre así que no sé si me la compraré ahora o esperar un poco más. En realidad esta agenda es un poco más cara que otras pero es que es tan muna de verdad y me gusta ir súper organizada, soy muy maniática para las cosas, para la organización y siempre necesito una agenda a mi lado porque si no soy un desastre de verdad chicas y no sé organizarme, no sé, me pierdo así que es tan muna y pone qué planes geniales tienes para hoy. Las frases de Mr. Wonderful son tan chulas, tan inspiradoras, tan todo que entra ganas de escribir en sus libros y pensar ideas chulas tanto para Youtube como para planes como para nuestro día a día. Así que bueno. Y yo voy a probar el sushi que nunca lo he probado. Sentimos y se ve mal pero se me ha acabado la batería de la cámara y tengo que grabar con el iPhone. Yo no tengo que pinchar esto sinceramente. Si hubiera palillos los he usado. Yo no pruebo esa ni muerta. Pescado y encima pescado crudo o sea. Creo que hay palillos allí, espera. Bueno, bueno, bueno. Y yo. Aquí tengo tallarines o fideos chinos con pollo agridulce. Pero esto es enorme. Enorme. Y allí eso tiene para para elegir la comida que tú quieras, ¿verdad? Y te la hacen ellos allí. Está bastante bien este sitio. Pero es que se ve tan mal, se ve oscuro. Así que sentimos. Venga, a ver, dale. Es que no se que lleva adentro. Pescado, pescado. Wasabi, cosas así. ¿Esto de manique es pescado? No, será piña o algo de eso. Puede ser. Bueno, yo lo pruebo y si no me gustan los cubos. Es asco. Venga. Voy a probar otro primero. Ahí me da cosa. Esto, muy típico de los dibujos, ¿eh? De... De Doraemon y todo eso. Una, dos, ¿eh? Vale. El sushi está bien. Es... Está bien. ¿Eh? ¿Qué tal? Vamos a ver esta película de aquí atrás. La de Ciudades de Papel. La verdad es que tiene muy buena pinta. Es de los mismos creadores, creo que, de la de Bajo la misma estrella. Así que... A mí me encantó, la verdad. Es una película muy bonita. Sí que es verdad que es un poco triste. Pero bueno. Que, joder, que me siento súper rara al venir al cine. Hacía tanto tiempo que no venía al cine que es como, no sé, algo súper raro, distinto. Así que... Es verdad que sí. Aquí nos sentimos un poquito raros en el cine. Me siento como, no sé... Pero echamos mucho de menos a... A Martina. Y siempre que vemos una nena o lo que sea, decimos, ay, Martina, ¿cómo estará? Y... Jo. Pero bueno. Oye. El mejor hermano no las hemos podido dejar, así que estamos tranquilos. Y... Pues tenemos que disfrutar también. Oye, ¿no me acuerdas que nos sacábamos de la Caixa, no sabía más barato? Sí. A lo mejor ya no está, Jonathan. Nosotros, al ser de la Caixa, pues... Los tickets estos de Cinesa nos salen más baratillos. Así que si sigues de la Caixa... No, pues a lo mejor ya no. Me acuerdo de eso. ¿Sí? Pues no sé, sí, ahora no. Pero antes de ser padres y cuando veníamos, nos salían más barato. No sé si era un euro más barato... Pero... Pero vaya, que nos salíamos barato. ¿Regreso en futuro 2? Eso no, tío. No. 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 no lo creo es que no puedo es que es muy difícil jugar así bueno cochopletillas pues ya me has llegado a casa la verdad es que se me va fatal siendo mucho la calidad de este vídeo va a ser penosa prometo no volver a grabar con el móvil pero es que me ha pasado que se me ha gastado la batería de la cámara culpa mía por no grabar o sea por no cargar la noche pero es que también se me ha acabado la batería del móvil y no he podido seguir grabando el resto de tarde pero bueno creo que habéis visto suficiente aparte de que bueno pues hacía mucho que no pasábamos una tarde así en pareja como antes como cuando éramos novios bueno es muy raro decir esto pero cuando estábamos solos si cuando estábamos sin Martina pero la verdad es que nos hemos pasado súper bien y teníamos que disfrutar a tope de celebrar nuestro aniversario puesto que puesto que ya hasta dentro de mucho tiempo no creo que podamos disfrutar de un día como estos pero sí que es verdad que ya echábamos mucho de menos a Martina está aquí ya medio dormida porque estaba un poquito tontorrona y en cuanto nos ha visto se ha vuelto loca que estaba deseando vernos yo estoy desnudo y no Jenny está desnudo está en pelotilla pica en pelotilla pica o el gas taxi habéis estado aquí en la habitación con Jenny desnudito pero no lo habéis visto vaya bueno el caso es que ahora vamos a cenar que hemos pedido comida y a finalizar el día la noche también celebrándolo bueno qué oscena qué oscena me dice Jenny qué oscena bueno el caso es que siento no haber grabado mucho la verdad pero también entendernos que era muy raro claro y es un día hoy era un día nuestro por así decirlo y hemos grabado un poquito y hemos compartido un poquito del día tan largo que ha sido y nada pues espero que os haya gustado que hayáis disfrutado un poco con nosotros que os queremos mucho 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 un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo